La música de amor La música de amor La música está dentro de ti, de mí La música está dentro de ti, de mí Tenemos conexión en la música de amor La música está dentro de ti, de mí No me mientas, no me mientas Hoy que tenemos un hija en el corazón Hoy que tenemos un hija en el corazón Cuídate de todos, no te alejes de mí Cuídate de todos, no te alejes de mí Cuídate de todos, no te alejes de mí Cuídate de todos, no te alejes de mí